Cuando te veo Cuando te veo con la blusa azul Mis ojos sin querer van hacia Por Dios no te pongas más De piedad de mí Por Dios no te pongas más La blusa azul Qué buenas son, qué buenas son Qué buenas son las mujeres Qué buenas son, qué buenas son Qué buenas son cuando quieren Qué buenas son las mujeres Música contemporánea Jujito de naranja Jujito de sandía Vamos a tomar como lo toma María A mí me da un juguito Del que toman los reyes Se llama Jare Blanca Y se dan los magueyes Jujito de papaya De lima, de limón Vamos a tomar como lo toma Ramón Y a mí me da un juguito Porque me siento mal Lo quiero de cebada Tequila o de mezcal Y a mí me da un juguito Y a mí me da un juguito Salsamora 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 Que publiquen mi pecao Que publiquen mi pecao Y el dolor que me devora Que a todos había dejado Y hasta que el desgraciao Derrumbó la Salsamora 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 ¡Salsamora! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar Y el corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, 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 tiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, cuando la veo caminar Y el corazón se me para y me hace como un matraca Que traca, 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 trá Que traca, 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 trá Que traca, 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 trá Ay, 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 vean nada más que ritmo, que sabor, si señor Estos son los gigantes de la música tropical Los Avalan Show Y su ballet gigante Y su ballet gigante Con mi negra sacramento yo me voy a parrandear Ella lo hace muy bonita, el traje que le compré Ella lo hace muy bonita, el traje que le compré Con mi negra sacramento yo me voy a parrandear Con mi negra sacramento yo me voy a parrandear Ella con su movimiento me divierte de verdad Ella con su movimiento me divierte de verdad Baila sacramento, baila como es Baila sacramento con la punta al pie Baila sacramento, baila como es Baila sacramento con la punta al pie Baila sacramento con la punta al pie Con mi negra sacramento yo me voy a parrandear Ella luce muy bonita y el traje que le compré Con mi negra sacramento yo me voy a sarrandear Ella con su movimiento me divierte de verdad Baila sacramento, baila como esa Baila sacramento con la punta a pie Baila sacramento, baila como esa Baila sacramento con la punta a pie Baila que baila que baila mi negra Baila que baila que baila así Baila que baila que baila mi negra Baila que baila que baila así Baila que baila que baila mi negra, baila que baila que baila así Baila que baila que baila mi negra, baila que baila así Alfredo García DJ Si tú supieras no mucho que reniego cuando te veo pasar Ahí me dan ganas de echarte todo en cara y poderte gritar Si tú supieras no mucho que reniego cuando te veo pasar Ahí me dan ganas de echarte todo en cara y poderte gritar Sigue feliz y grata descarada en el camino nos tendremos que encontrar Sigue feliz y grata descarada en el camino nos tendremos que encontrar Nunca pensaba que tú me traicionabas a mi ingrata mujer Hasta ayer que a mí me lo contaron no lo quise creer Ahí cuando escuches mi caldo adolorido no te pongas a llorar Ahí porque entonces ya será muy tarde para poderlo remediar Sigue feliz y grata descarada en el camino nos tendremos que encontrar Sigue feliz y grata descarada en el camino nos tendremos que encontrar Sigue feliz y grata descarada en el camino nos tendremos que encontrar Sigue feliz y grata descarada en el camino nos tendremos que encontrar